Hola que tal, muy buenos días, espero que estén bien y gracias por acompañarme nuevamente en la revisión de este libro que se llama El mensaje de las lágrimas, el cual aborda el tema del duelo desde la perspectiva y la visión de la autora Alba Payas y el libro este editorial Pairos En este segundo capítulo pues ya empezamos a desarrollar, aquí en el libro se empieza a desarrollar lo que es la temática del duelo A partir de las experiencias que podemos vivir como personas a nivel individual En el sentido de los aspectos emocionales, las respuestas físicas, respuestas mentales y respuestas conductuales Que podemos estar pasando cada uno de nosotros dependiendo del tipo de duelo que estemos viviendo Y pues aquí nos hace unos apartados donde podemos estar sintiendo, que conductas podemos estar presentando Y es lo que abarca este segundo capítulo También así nos da un sustento teórico acerca del por qué sentimos esto Y nos habla de la teoría de la vinculación, el por qué nos vinculamos y esa necesidad de afecto Que tenemos hacia otras personas y el por qué nos duele Posteriormente pasa a un apartado muy importante El cual es de... tiene que ver con la parte médica y con la parte de la salud Ya que como vemos aquí en este apartado son muchas las manifestaciones que el duelo tiene Que son psicosomáticas, es decir, que son tanto a nivel físico como a nivel de conducta Y a nivel de pensamientos y emociones que podemos estar pasando Sin embargo, aunque esto es una respuesta natural A muchas veces son tan intensas estas cargas emocionales, estos dolores Ya sea que se manifiesten en el aspecto físico Que es necesario a recurrir al médico Y el médico pues nos prescribe ciertos tipos de medicamentos Ya sean ansiolíticos o antidepresivos Que nos pueden ayudar temporalmente a manejar esta sintomatología Sin embargo, aquí la autora nos hace la recomendación Que hay que entender que es un proceso Por eso estos sentimientos, estas emociones y conductas Son parte del proceso natural del duelo Que son respuestas del cuerpo y la fisiología Al duelo que estamos viviendo Y que si bien la medicación ayuda cuando es demasiado fuerte Cuando son demasiados duelos acumulados Por los que estamos pasando Es necesario que esta medicación pues se acompañe También de un tratamiento psicoterapéutico Por un especialista en el manejo del duelo Y que no depende completamente de la medicación Para ello también nos pone ejemplos de una paciente La cual ha sufrido ciertas pérdidas Y que la paciente pues acude a la parte de un psiquiatra Y el psiquiatra pues le da ciertos medicamentos Y la paciente pues como tal no se siente a gusto Porque no está viviendo realmente lo que debe vivir Y no se siente que le esté ayudando la medicación Ya esto pues lo va a poder determinar su terapeuta Su psiquiatra trabajando en conjunto Cuál sería el tratamiento adecuado Si es que usted piensa recurrir a la medicación Es lo que nos plantea aquí en este capítulo Posteriormente retomando otra vez la parte del duelo Y el aspecto teórico Pues ella nos dice aquí en algunos apartados del libro Que ella fue alumna de la doctora Elizabeth Culber-Rose Que fue una de las pioneras en el manejo de la teología Y el duelo Asimismo pues también ella aquí nos plantea el modelo Que esta autora tenía acerca de las etapas que se tiene en duelo Como son la negación, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación Pero sin embargo aquí nos dice que actualmente Hay autores que están de acuerdo con estas etapas Y hay autores que realmente rechazan estas etapas Y también como hemos visto en otros apartados Que fuera de este libro Que he comentado pues hay diversos autores Que manejan diversas etapas y diversos procesos Así también pues aquí la autora pues hace hincapié a estas etapas Relacionando que ella, la Elizabeth Culber-Rose fue la pionera Y en el contexto de que se dio este desarrollo de estas etapas Que ella propuso Posiblemente aquí ya viene Más adelante ya casi para terminar el capítulo Pues ya la doctora Laura Alba Payas Pues nos presenta lo que es su modelo Y cuáles serán las etapas que integran a este modelo Así que nos dice que también este es un modelo Un poquito más flexible A diferencia del modelo Sin descartar O diferenciar el modelo que propone la doctora Elizabeth Y ya nos da ejemplos de algunos De algún caso Y así como se va Como se va encontrando en diferentes etapas Ya posteriormente pues es la parte donde termine el capítulo El cual pues este Le digo si ustedes lo tienen que revisar Y no tienen todavía el libro a la mano Pues les invito a A que lo escuchen Para esas personas que tienen discapacidad en la lectura Ya sea visual O disminución de la visibilidad O que todavía lo tienen en el libro Mientras lo consiguen Yo les dejo Les comparto este audio Para que ustedes también lo puedan revisar Y lo podemos ir comentando Y aprender juntos Acerca de esta temática del duelo Desde la visión de la autora Alba Payas Por el momento yo me despido De este comentario De este segundo capítulo Y que estés bien Y hasta la próxima Que tengas un bonito día ¡Gracias! ¡Gracias!